La sesión del ciclo Nobles Sentimientos y Bajas Pasiones, agradecerle en este caso al ponente Manuel Lucena, que ha aceptado nuestra invitación, y al director del ciclo, a Javier Moscoso. Os recuerdo también que la siguiente sesión que tendremos será el 24 de marzo, con Diego Garrocho, y en este caso será en el Centro Cultural de la Malagueta, que estaremos recién estrenándolo. Estáis todos invitados y damos el inicio a este acto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Buenas tardes de nuevo. Gracias a todos ustedes por venir, por acudir a esta segunda sesión, en donde ya saben que el planteamiento es doble. Por una parte, reflexionar sobre algunas de las emociones que configuran, que arman nuestro mundo contemporáneo en su sentido histórico. En la sesión anterior tuvimos oportunidad de discutir un poquito sobre la ambición y sobre el amor, y en esta ocasión tenemos un ponente excepcional. Yo creo que Manuel Lucena Giraldo es uno de los historiadores, un modernista, hispanista, de los mejores de España. Él se educó en Oxford, ha sido profesor en Harvard, ha sido profesor en TAPS, es ahora mismo también profesor en el Instituto de Empresa, aparte de ser investigador del CSIC. Su obra, sus publicaciones en forma de libro son enormes, son muchas. Yo solamente quizás recomendaría, para el tema que nos ocupa, recomendaría tres. Una de las últimas, que es una publicación sobre las independencias americanas, sobre el mismo tema, un libro maravilloso que se llama Naciones de Rebeldes, que es quizá la lectura de este libro lo que me hizo pensar en Manuel Lucena como una de las personas que quizá podría ilustrarnos sobre esta relación extraña entre la política española y la política española y americana. Y el otro libro, un libro realmente interesante sobre la historia de España, justamente a través de sus objetos, a través de, me parece que eran 80 objetos... 82. 82 objetos, que es una forma curiosa de plantear cuál es la relación entre la cultura material y la historia política. En esta ocasión, no tanto la cultura material, pero sí las pasiones del imperio, es lo que yo le pedía a Manuel Lucena de lo que nos hablara hoy y con mucho gusto le cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas noches. Es para mí un honor y una enorme alegría estar de nuevo en Málaga y, bueno, pues de alguna manera espero, al hilo de la espectacular invitación vuestra de la institución y de Javier, aproximarme a una cuestión sobre la cual llevamos tiempo conversando. Yo creo que este es el primer punto importante, además aquí con una mesa en una silla cómoda y con vosotros aquí hoy. La cuestión de qué quiere decir, qué fue, cómo se organizó, qué podemos aprender de la experiencia, de eso que algunos llamamos sin ningún problema el imperio español y, a partir de ahí, en el campo de las pasiones, las emociones políticas, qué podemos evaluar hoy y, de alguna manera, cómo la mirada hacia el pasado puede ser, como siempre, una mirada al presente y, por lo tanto, al futuro, sabiendo que, en realidad, la historia de lo que trata es del futuro, cosa que, desde luego, algunos suelen olvidar. Y, en ese sentido, la primera cuestión que yo querría señalar, bueno, hace 500 años más o menos, algunos de los presentes en la sala lo sabéis ya y hemos hablado sobre ello, hay un punto crucial en el cual la historia de España se convierte en historia global de España, que yo creo que es uno de los enigmas o de las circunstancias historiográficas que yo quisiera compartir esta tarde. La historia de España tiene un peso importante para los españoles, obviamente, para quienes nos consideramos parte de una comunidad política que llamamos España, pero, sobre todo, tiene un peso o, además, tiene un peso muy importante a nivel global por una serie de circunstancias que son objetivas, que son verdaderas, que no son discutibles, que no son materia de ficción, sino de no ficción. Y esto gira alrededor de varias frases hechas con las cuales yo quiero expresar este principio. El primero es este, la Tierra es una. Hace más o menos 500 años, un poquito más, o mejor dicho, un poquito menos, se produjo el regreso de la primera vuelta al mundo. Eso que llamamos, en términos generales, la vuelta de la expedición de Magallanes el Cano. Y tiene que ver con una coyuntura muy concreta, entre 1492 y 1522, entre el viaje de Colón y su regreso del descubrimiento de América y el regreso también de la primera vuelta al mundo. Y la cuestión aquí, crucial, creo yo, tiene que ver con esto que yo propongo en esta imagen. Hay que desmontar el marco legendario. Quiero decir, hay que separar la ficción de la no ficción, la historia de la literatura, lo mitológico y las mitologías de la historia verdadera. Si la historia cuenta la verdad, la verdad que cuenta la historia es la verdad del historiador, que se basa en la crítica de fuentes y en una cierta narrativa. Ciertamente en España, bueno, pues por cuestiones del siglo XX y del siglo XIX, se perdió una cierta traición de contar la historia de España con una buena narrativa. Eso que le dicen a uno al llegar, cuando llega a estudiar a Oxford, bienvenido, la historia es una rama a la literatura. Yo hasta que no llegué allí nadie me lo había dicho. Y la verdad es que me salvó la vida en muchos sentidos, ¿no? O como dice mi querido maestro y amigo Fernando Rodríguez La Fuente, un texto que no se lee es un texto que no se ha escrito. Bueno, pues en esa escuela de la que yo procedo, tenemos muy claro que hay unas historias que contar, que son las historias verdaderas y que son la materia de la historia como disciplina. Y por eso, el primer asunto es cómo la Tierra se convierte en una unidad geográfica y cómo la historia de España, la historia global de España, es crucial para explicar el que la Tierra esté hoy interconectada. La primera imagen son las Molucas. Las Molucas constituían en torno a 1520 el Silicon Valley del momento, el lugar en el cual las especias, el producto de mayor valor añadido que se podía comerciar, se podía conseguir. Ciertamente, nos han contado estos dos grandes momentos, Colón, Magallanes y Elcano, alrededor de imágenes. Y el siglo XIX y también el siglo XX español, han tenido un énfasis enorme en los acontecimientos dramáticos, en la épica y en la batalla. Realmente, es verdad que lo épico, la historia militar bien contada o la batalla es crucial, pero sobre todo, lo que tenemos que intentar discernir, creo yo, alrededor de esta frase de la Tierra constituye una unidad geográfica, creo yo tiene que ver, no tanto con ese enorme conjunto de personas que vemos ahí, en el cuadro imaginado en 1892 por José Santiago Bernelo, primero homenaje a Cristóbal Colón, el cuarto centenario del descubrimiento de América, ¿cómo me parece a mí el escenario en el cual esto acontece? Bueno, por supuesto, es una postal del Caribe, ¿no? Es una playa fantástica, llena de una vegetación maravillosa, hace un día buenísimo, bueno, casi que parece una postal de cruceros, ¿no? Ahora que parece haber ciertos problemas en la industria turística. Bueno, hay desde luego un momento, una epifanía, un momento iniciático, en el cual Cristóbal Colón, con un abrigo de pieles que iba a pasar un calor espantoso, se baja en el eslote Watt y en las Bahamas y aterriza, mientras que a la derecha vemos a, comillas, los taínos, los indígenas americanos, tal y como se descubren en ese momento. Por cierto, nada coincidentes con el propio relato del descubridor que cuenta ese hecho determinante de que estaban todos desnudos como su madre los había traído al mundo, ¿no? Aquí aparecen todos vestidos porque así están en el Museo Naval, como por supuesto lo sabemos. Y el otro gran momento, la llegada del cano a Sevilla, creo yo, este cuadro de Elías Salabarría de 1919 tiene el aire de una preliminación, ¿no? Es otra emoción política, cultural, colectiva, que nos indica que hay una evocación de una cierta historia de España que, insisto, recupera estos hechos épicos como fundamentales en la historia de la Edad Moderna y de la expansión europea. Si nos vamos al campo de las emociones, hay un par de hechos que yo creo que son muy importantes para entender lo ocurrido entre 1492 y 1522, insisto, la Tierra es una. Descubrimos que la geografía del mundo constituye un continuo. Lo primero tiene que ver con las fuentes, esa cosa que nos gusta tanto a los historiadores. ¿Qué fuentes tenemos? ¿Cómo podemos criticar las fuentes? ¿Cuáles son las mentiras y las verdades que las fuentes nos cuentan? Porque el historiador que no hace crítica de fuentes no es historiador. Será un buenísimo novelista o una buenísima presentadora de televisión convertida en novelista histórica. Por ejemplo, ¿no? Como decía un buen amigo el otro día. Pero, desde luego, la historia es otra cosa. Y aquí hay dos versiones complicadas para explicar la historia de España y la historia global de España. La primera tiene que ver con que el testimonio contemporáneo de la primera vuelta al mundo es el diario de Antonio Pigafetta, la única narración completa, y que es un joven que se une como aventurero meritorio y con Magallanes a la primera vuelta al mundo y, sencillamente, él va allí a conseguir su mérito, a ascender socialmente, a conseguir la gloria, a conseguir la fama, que es lo que las gentes del primer nacimiento buscaban sobre todo. Lo crucial es que él, al morir Magallanes, pierde a su maestro, no solamente a su maestro, sino a su jefe, y, a partir de ahí, el destino de Pigafetta es catastrófico. De ahí hasta que muere relativamente joven, casi todo le sale mal. Y, evidentemente, él desarrolla un profundo resentimiento hacia no solamente la corona española, sino las figuras cruciales y, fundamentalmente, el cano, que, comillas, van a ser los ganadores de la partida. La otra figura básica en la explicación de este giro increíble en la historia global de Colón a Magallanes es Stefan Zweig, el maravilloso escritor austríaco. Si no lo han leído, por favor, esta misma noche pueden empezar por 24 horas en la vida de una mujer. Lo recomiendo muchísimo. Lo interesante aquí, o lo fundamental, es que la versión moderna del siglo XX y del siglo XXI, en la cual estamos entendiendo las emociones manejadas en la primera vuelta al mundo, se vinculan con una obra particular de Stefan Zweig, que es una biografía que él hace de Magallanes en 1938. Él ya ha tenido que huir, evidentemente, de los nazis, se exilia en Nueva York. Stefan Zweig, que se suicida en 1942 en Petrópolis, en Brasil, nunca tiene ningún problema. O sea, yo creo que aquí la paradoja es muy interesante porque, fíjense en esta foto, paseando aquí como si fuera Cristiano Ronaldo, ¿no?, como un futbolista de éxito en nuestro tiempo. Desde luego es la imagen del éxito absoluto. Esta es la casa en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro, donde él se suicida junto con su esposa, que es una muerte por nostalgia, es una muerte porque el mundo que ha dejado atrás nunca más va a poder volver a él. Y, por supuesto, en Magallanes de Stefan Zweig, una obra alimenticia, una obra que él publica para comer y sobrevivir, porque pierde todo, pierde su biblioteca, pierde absolutamente todo, menos la condición legal de, bueno, pues un hombre exilado de su patria natal, que tampoco existe ya, porque Austria es de aparte, la Alemania nazi. Y aquí él, digamos, lo que plantea es un héroe irreprochable en la figura de Magallanes. Un humanitario, un cosmopolita, es el mismo, ¿no? Los novelistas siempre escriben sobre sí mismos, esto también hay que tenerlo clarísimo. Y hay, por supuesto, una narrativa hipnótica y un prejuicio incontestable como el canon. En realidad, lo crucial para nosotros aquí es que alrededor de la unificación geográfica de la Tierra, lo que se produce es el cierre del proyecto colombino. El momento en el que la Tierra llega a ser una lo podemos así calificar, determinar como ese instante en que regresa el cano del que nunca fue planeado como una vuelta al mundo, pero realmente en el largo plazo podemos decir que esto empieza en este momento, alrededor del año 1000. Desde el año 1000 en adelante, la lucha contra el aislamiento geográfico es enorme y lo que se producen son contactos entre culturas que se empiezan a plantear, por supuesto, la pregunta que está detrás del hecho de la unificación geográfica. Si yo viajo a otro lugar, me bajo del avión y encuentro a una gente, comillas, ajena a mí, hay dos hechos automáticos desde el punto de vista de cualquier cultura. Yo soy un ajeno, yo soy un extraño, yo soy otra cosa, y viceversa. Los que están allí me van a entender, me van a percibir como algo ajeno, como una persona, entre comillas, ajena a ellos mismos. El hecho que hay detrás tiene que ver con lo que yo pongo aquí en la derecha. ¿Son las emociones universales? ¿Hasta qué punto las culturas que se ponen en contacto en esa mutación increíble de Colón a Magallanes, del descubrimiento de América, la primera vuelta al mundo, en el escenario inmediato empieza a resolverse el hecho de que las emociones son universales? ¿Podemos hablar de un milagro europeo? Fijaros en esta imagen de 1491, ahí tenéis arriba a la izquierda la exploración de China, en el medio los aztecas y los incas desconectados, a la derecha los portugueses han podido recorrer la costa africana, por supuesto los polinesios, grandísimos navegantes aislados en el mundo de lo que hoy es Tahití, y en fin, el mundo del Pacífico, la India autocontenida en su percepción, y por supuesto el mundo islámico, el mundo árabe, que está en medio de todo y que en ese sentido tiene contactos con todos y es un intermediario de los tráficos, de los productos, de las emociones, de las personas, en fin, y del propio comercio global. Por eso, realmente, lo que ocurre en 1522, la Tierra es una, desde que se produce la segunda gran reconexión. La primera gran reconexión de la historia global tiene que ver con que Colón llega, comillas, a unas islas que son asiáticas, sabemos que es América, América ha estado casi 40.000 años aislada del desarrollo cultural y civilizatorio del gran núcleo euroasiático, y la segunda gran reconexión tiene que ver con que ya sabemos que la Tierra es una cuando el cano que ha salido navegando hacia el sur y hacia el oeste vuelve por el este. Da miedo pensar en lo que hacía esta gente. Fijaros en esta imagen de la victoria, ¿no? Cómo se gestionaban las emociones en esos entornos que son como laboratorios de emociones, ¿no? Javier, si me permites la expresión. Bueno, 200 hombres en estos cascarones, que son poco más que una nuez, que sin embargo sobreviven y retornan. De los 265 hombres que salieron, volvieron solamente 19. Ahí tenéis una lista. Y realmente representan una humanidad muy variada. Getaria, Grecia, Bermeo, Vicenza, Sabona, Mérida, Más Grecia, Ayamonte, Sevilla, Huelva, Bayona, Aquisgrán, Bilbao, Cueto, Santander y Baracaldo, en los nombres de los que conocemos. Y, por supuesto, el hecho de quedarse enganchado en la aventura marítima. Y, como lo sabemos muy bien, el cano vuelve a rescatar a sus compañeros que ha dejado abandonados, comillas, en el Índico. Y cómo pierde la vida en intentar recuperarlos y salvarlos, rescatarlos. La Tierra es una, definitivamente. Y, por eso, uno de los firmantes del testamento de Juan Sebastián el Cano, Fray Andrés de Urdaneta, después de una vida aventurero, se hace agustino y se vuelve, bueno, pues una figura interesantísima, también un científico. Él es el único capaz, 30, 40 años después de la primera vuelta al mundo, de atar la Tierra en su geografía, definitivamente. Lo cual implicaba ser capaz de, no solamente ir de América a Asia, sino también de Asia a América. Poder volver en el llamado tornaviaje, en el famoso viaje del Galeón de Manila, o la nada a Acapulco, que va a ir de Manila a Acapulco, como acabo de mencionar. Todo esto lo hemos contado en las últimas décadas, sin ningún complejo, creo yo, y bajo nuevas perspectivas. Esta idea arcaica, arcaizante, aburridísima sobre la historia de España a partir de un supuesto estigma, alguno lo podría calificar de leyenda negra, muchos no lo compartimos. Y, en todo caso, lo que esto nos muestra es que hay otras maneras de ser moderno. Que moderno no es un singular, sino un plural. Que hay muchos modos de abrazar el mundo. Hasta tal punto que se habla de un, hay viviantén, un giro ibérico a la hora de entender el origen de la ciencia moderna. Así que la escala de la unificación geográfica del mundo es, incontestablemente, el primer proyecto político global en el cual, qué casualidad, entre comillas, los europeos, los españoles, tenemos un papel muy importante. Pero aquí viene el siguiente punto, la siguiente frase que yo querría compartir con vosotros. Una vez estamos allí, ¿qué hacemos al día siguiente? Si la Tierra es una, la humanidad es una. Dicho también desde el punto de vista de la historia global. ¿Por qué hay un abuso excesivo, creo yo que es un abuso, a la hora de explicar la historia de los imperios, de todos los imperios? A partir del momento del comienzo, quien funda un imperio cuenta que es buenísimo, heroico y que lo hace fenomenal. Y el final, cuando el imperio se termina. Pero hay tan poca explicación válida, y desde luego, yo creo que mucha menos de la que necesitamos, sobre por qué los imperios duran. Y en el caso concreto, el imperio español o los imperios europeos, por qué duran tanto, entre comillas. Por eso creo que el asunto de las emociones políticas, de las pasiones modernas y no tan modernas, es tan importante. Porque para poder explicar que los imperios duran, tenemos que introducir palabras que son quizá políticamente incorrectas. Palabras como colaboracionistas, palabras como negociación, palabras como fronteras, como resquicios, como caminos no hollados o como mestizajes. Y por eso creo que esta imagen explica la historia de otra manera. A mí me gusta mucho utilizar esta imagen, que por supuesto es Sevilla, en el famoso cuadro atribuido a Sánchez Cuello en 1604, en algunas conferencias con alumnos, por ejemplo, a escuelas de negocios, porque, claro, tú les dices, ¿Sevilla qué quiere decir? ¿Cuál es la imagen que sale de Sevilla? Bueno, pues enseguida la feria, el pasarlo fenomenal, las sevillanas, el baile... Todas esas imágenes incubadas sobre Sevilla y sobre Andalucía y sobre España, a partir del romanticismo, que tampoco tienen que ver con la realidad pasada y presente, y creo yo que también futura de estos entornos maravillosos de las geografías urbanas españolas y andaluzas. Y más allá del estereotipo del romanticismo, lo que uno ve en este barco, en este cuadro, son barcos que se mueven, gente que se traspasa. Bueno, uno ve movimiento, ve capitalismo global, ve tecnología, incluso el cielo está como amenazando, queriendo señalar cosas que encajan muy poco con las imágenes tópicas. Hay un capitalismo inicial, una globalización inicial, que está claramente reflejada en esa imagen. Y, por supuesto, el día siguiente tiene que ver con que el imperio español es un imperio de ciudades. La reconquista castellana y aragonesa, la factura, la ocupación del territorio a través de ciudades, es la marca por la cual el imperio romano y el imperio español se expandieron a escala global. Fíjense en esta imagen tan antigua, 1133, o sea, menos de diez años después de la llegada de Cortés y la conquista del imperio azteca, y cómo ya hay trazas de ciudad perfectamente identificables, o en esta imagen de La Habana en 1550. Hay, pues, un imperio español ya establecido de manera consistente en torno a 1550-1600, y hay un dato de la historia urbana que admite poco debate y poca discusión. En 1600 ya hay 200 ciudades hispanoamericanas actuales fundadas que siguen estando ahí. De modo que el expediente de la creación de ciudades, de la fundación de ciudades, explica el día después y, por supuesto, constituye un escenario en el cual podemos invocar esa famosa frase de José Vasconcelos, el gran intelectual mexicano de las primeras décadas del siglo XX, cuando él decía aquello, también tan político y incorrecto, de que la conquista de América la hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles. En el sentido en que la conquista de América, eso que nos han contado siempre bajo esas perspectivas del nacionalismo criollo decimonónico, la nación con nacionalismo inventada en la América Latina actual, todos los días lo tenemos en los periódicos, evidentemente esto no tiene nada que ver con la verdad histórica. Muy recientemente, en unas conferencias, Federico Navarrete, un gran historiador mexicano que estudia la gran alianza de los españoles inicial en México, que es con los indígenas tlaxcaltecas, nos explicaba que, en realidad, eso que llamamos la conquista de Cortés en México, Tenochtitlán, tiene que ver con que hay más o menos mil españoles, todos los que ha podido reunir Cortés, incluso los que han ido a perseguirlos se le han unido en la tarea de la conquista, no de la Nueva España, sino de una partícula particular del mundo indígena, que es el Imperio de los Aztecas o los Mexicas, pero que, además, en ese instante anterior a la batalla, hay allí 12.000 indígenas tlaxcaltecas, es decir, que por cada español hay 12 indígenas tlaxcaltecas y hasta 60.000 indígenas aliados, que son los que hacen verdaderamente la conquista de los aztecas por muchísimos motivos. Así que el día siguiente tiene que ver con la estabilización de una serie de alianzas dentro de una monarquía global, que es la de Felipe II, Felipe III y, por supuesto, Felipe IV, sabiendo que la historia que contamos es una historia llena de márgenes. A mí me gusta mucho esta imagen también. Creo que estamos saliendo de la sobreestimación del impacto de Occidente en la historia global. Esta es una imagen del sello rojo, una embarcación comercial que llevaba, sea japonesa, a Macao, a China y a Vietnam. El mundo tiene muchos más márgenes que centros y somos herederos de una versión de la historia global en la cual parece que solo hay un centro y una periferia, eso ya no funciona más, y parece que solo hay un tiempo, un tiempo lineal, un tiempo de progreso. Venimos de la barbarie y vamos hacia la civilización. Ya sabemos que podemos venir perfectamente de la civilización e ir hacia la barbarie y que cada uno se lo tome como lo considere oportuno. Y sabemos también que vivimos en un mundo barroco, un mundo neobarroco, en un mundo neoimperial, como dicen algunos politólogos, un mundo en cualquier caso policéntrico. ¿Qué es en ese contexto entonces fascinante del siglo XVI de la historia global de España ser humano? Bueno, yo creo que hay elementos cruciales en la determinación del estatuto de humanidad que podemos explicar a partir de las pasiones del imperio y de las pasiones políticas premodernas y modernas. Esta es otra imagen muy importante. San Francisco Javier muere frente a China en 1552. Y creo que la mejor manera de explicarlo es esta. En la década de los años de 1550, en la transición entre Carlos V y Felipe II, claramente el plan B para la monarquía española es China. Dado que los portugueses se han apoderado, por los motivos que sea, de las Molucas, ¿qué es lo que los españoles pueden hacer en ese inmenso entorno oceánico que es el Pacífico? Y, evidentemente, ¿qué se puede hacer frente a imperios colosales, antiguos y sólidos, como lo que puede haber en la India, en el imperio mogol de la India o como China? Bueno, evidentemente aquí creo yo que la determinación de cómo hay un otro en la historia global que es China, y lo vemos estos días de manera clarísima, empieza a estar presente en la mentalidad, en la historia cultural y en la capacidad de experiencia que los occidentales tenemos del resto del mundo. Esta es una respuesta muy palaciega y muy bien formulada. Fijaros en esta idea de Brown, este mapamundi de la monarquía global de Felipe II, que nos está anunciando muy claramente, bueno, casi que parece una frase de la película de James Bond, ¿no? El mundo no es suficiente. Felipe II dijo algo parecido, yo creo que ahí habría que tenerlo muy en cuenta. Hay una respuesta global posible que se pregunta si la humanidad es una. Porque realmente la globalización tiene que ver con lo que pasa desde el día después. Para descubrir algo hay que volver a casa para contarlo, hay que imprimirlo, hay que darlo a conocer. Si uno no regresa a casa y lo publica, uno no ha descubierto nada. Por eso a los vikingos, grandes navegantes, sabemos que ya es una terra nueva, pero no podemos decir que descubrieron nada. Aunque a los señores de la UNSA de Yale les colaran en 1967 un mapa falso y les sacaran 7 millones de dólares. Buen negocio. El falsificador, desde luego, hizo un buen trabajo. El día después. Creo que el día después tiene que ver con cómo podemos definir la globalización. Y la globalización no tiene que ver con la genealogía. No tiene que ver con el de dónde venimos, sino a dónde vamos. Tiene que ver con el intercambio de productos, de emociones, de cuerpos, de tecnologías, de capitales y de culturas. ¿Qué es lo que nos pasa con el choque entre unas culturas y otras? ¿En qué nos cambia el contacto con otro y con los otros? ¿Qué nos ocurre el día después? Pues ese es el debate que arranca, y vuelvo a esta imagen, el día después. Y cómo, en un nivel de alta política, cuando hablamos de imperios, tenemos que hablar de conversaciones, de negociaciones, de traducciones, de tránsitos de emociones. No sé si conocéis el fenómeno tan interesante del Translatio Imperi, que es, de nuevo, una cosa romana que utilizó muy bien Felipe II. Felipe II, mejor dicho, sus palaciegos, sus intelectuales orgánicos, se inventaron que, en realidad, tanto Moctezuma, emperador de los aztecas, como Atahualpa, emperador de los incas, en el último instante le habían cedido el cetro y que, por lo tanto, la legitimidad de Felipe II como emperador de los incas y los aztecas era absolutamente correcta. Aquí tenéis una imagen de la dinastía de los incas que acaba en Felipe II, bueno, en los austras españoles, porque esto dura hasta el siglo XVII. Ahí tenéis a Manco Capac, arriba a la izquierda, como fundador primer inca y, bueno, creo yo que es Carlos II, prácticamente, el último que hay abajo, a la derecha. El negocio de la negociación política tiene que ver con un tránsito de emociones, de fidelidades y de lealtades. También de funcionamiento de las fronteras del Imperio Español en el cual, insisto, los colaboracionismos, las negociaciones, los pactos, las lealtades negociadas que expresa muy bien la política barroca son el elemento crucial que creo yo tenemos que recuperar porque las mitologías decimonónicas nos lo han venido escondiendo durante demasiado tiempo. Desde el Palacio de Cortés en Cuernavaca. Desde luego, podría estar perfectamente en Cáceres o en Medellín. Desgraciadamente, la ciudad fue destruida por las tropas francesas en la Guerra de Independencia, pero creo que si viéramos esto y olvidáramos que está en México, podríamos evocar perfectamente la aventura cortesiana donde termina. El mundo de los conquistadores es un mundo muy inventado, muy fabricado del siglo XIX y, en ese sentido, este tipo de imágenes, pizarro en un cuadro del siglo XX peruano, yo creo que evocan mucho más las naciones con nacionalismo que las naciones anteriores al nacionalismo decimonónico, tal y como la historia global de España tenemos que contarla, si tenemos en cuenta los aspectos de la historia moderna y no la historia de los siglos XIX y XX. Los conquistadores, en realidad, son, en buena parte, un enorme grupo humano de fracasados. Primero, porque solamente el 3 o el 4% consiguió lo que quería y el otro 96% acabó, bueno, pues en batallas, en la selva o postergado, o se acomodó algún pequeño grupo de ellos. Y la otra parte, desde luego, tiene que ver con que en 1550 ya ningún conquistador tiene ninguna capacidad de poder político y, a veces, ni jurisdiccional, más allá del poder de la monarquía. Seguro que recordáis todos o conocéis la figura de López de Aguirre, la famosa película de Werner Herzog. Aguirre es el último conquistador y, como no le dan lo que quiere, pues hace lo que la película de alguna manera cuenta en algún sentido. El mundo de las pasiones políticas en el antiguo régimen es un mundo salpicado de mediadores. Y los mediadores no son los que cuentan la historia épica, pero los mediadores son los que construyen la permanencia de las comunidades políticas. Creo que aquí vale la pena evocar por lo menos a dos que son fascinantes. El primero es Luis de Torres. Luis de Torres era un hispano-judío que hablaba muchas lenguas. Cuando viene el primer viaje de Colón buscan a alguien que, como van a Asia, hable las lenguas que se hablan en Asia. Luis de Torres hablaba, por supuesto, castellano, latín, griego, arameo, caldeo, lenguas que, comillas, en la delirante planificación del primer viaje de Colón se supone que estos señores de Asia con los que nos vamos a encontrar porque Colón va a un sitio que ya conoce por referencias. Ese es el viaje del descubrimiento. Puedan comunicarse con Luis de Torres. Hablaba también mozárabe y, desde luego, hacía signos. El instante capital aquí del intercambio emocional inicial sería, os podéis imaginar, recordáis el cuadro de Colón, cuando Luis de Torres se baja a una playa en las Bahamas, sabemos que son las Bahamas, y empieza a hablar en mozárabe o en caldeo a los indígenas taínos, que es una lengua caribe, y, claro, el mundo del desconcierto pues no encaja, ¿no? Los taínos se quedan asombrados de que haga ruidos tan raros y, por supuesto, Luis de Torres va probando sus diferentes lenguas sin conseguir comunicarse. Como la historia está llena de paradojas, hay que decir que Luis de Torres es víctima de los indígenas, es uno de los que se queda en 1493 cuando naufraga la Santa María y lo matan y cuando llega Colón en el segundo viaje se encuentra que todos han muerto. Sí es interesante pensar que los caminos y los resquicios llevan a otro tipo de personajes. Malinche, la famosa Malinche, es, en ese sentido, alguien que viene a probar que el camino inventado de la comunicación y la traducción entre culturas de Luis de Torres no estaba tan mal planeado después de todo, aunque, por supuesto, nunca podía haber imaginado lo que había ocurrido. Malinche es una esclava maya yucateca de los nahuas que es muy pronto, muy joven, casi niña, enviada al Imperio de los Aztecas porque forma parte de un intercambio de posesiones y de impuestos que se deben a los gloriosos aztecas que están evidentemente en la zona de Tenochtitlón. Así que, ella sabe su dialecto maya inicial y aprende la lengua de los aztecas que es el nahuatl. Muy poco antes de que ocurra esto con Malinche, los españoles han estado buscando en la zona de la costa maya, de Cancún y por allí, más o menos, la manera de cruzar hacia Asia porque se dan cuenta que hay una larga franja continental que les impide llegar a China, Japón y las Molucas que es donde ellos quieren a fin de cuentas llegar, que ese es el proyecto de Colón. De modo que hay como mínimo dos náufragos que sobreviven a una expedición, la de Hernández de Córdoba en 1517 que se llaman Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. En cuanto Cortés llega en 1519 lo que hace es buscar que es delirante pensar en ello, buscar a la gente que pueda haber sobrevivido para que le cuenten dónde está ese rico y poderoso imperio del oeste que nos han contado, para eso estamos allí, que existe, que es evidentemente el imperio de los aztecas. Gonzalo Guerrero, que tiene la misma experiencia histórica, insisto, que Jerónimo de Aguilar lo que hace es permanecer con los indígenas y explicarles que esa gente acaba de llegar es peligrosísima y de hecho muere en 1522 casado con una princesa indígena y es uno de los primeros indios blancos, de los primeros españoles que se pasan al otro lado y permanecen en el otro lado del occidente. Jerónimo de Aguilar hace exactamente lo contrario, enseguida se une a Cortés y a sus hombres y lo interesante en este caso de Jerónimo de Aguilar parece que es un soldado más de la conquista es que él ha tenido tiempo de aprender el dialecto maya porque ha tenido que sobrevivir que es el mismo que Doña Malinche que la Malinche habla porque es de donde procede. De modo que Cortés se puede comunicar con los aztecas a través de la cadena de traducciones que tiene que ver con que Cortés habla con Jerónimo de Aguilar lo traduce al maya al dialecto maya de Malinche y Malinche lo traduce al náhuatl que hablan los aztecas. Pasa por ser por supuesto en esta imagen delirante de la televisión mexicana que podéis ver aquí a la derecha una extraordinaria fundadora del mestizaje y lo interesante es que más allá de la historia épica la historia de las fuentes la historia que no nos cuentan las malas novelas la historia de verdad fue muy consciente de la importancia de Malinche en todo el proceso de lo que llamamos la conquista del imperio azteca fijaros por ejemplo en la presencia de Malinche ahí detrás cerca a Cortés siempre en la conquista de Michoacán o como aparece arriba al mando algunas investigaciones recientes de Federico Navarrete muestran que quizás los aztecas no distinguían a Cortés y a la Malinche como si fueran dos seres humanos distintos sino que eran un solo ser humano porque siempre estaban juntos como os podéis imaginar a la hora de dirigir la propia conquista de México y bueno más allá de las imágenes delirantes del siglo XIX al siglo XX bastante psicotrópicas arriba a la izquierda si hay imágenes del siglo XVI que nos muestran a Doña Marina que evidentemente es un personaje crucial a la hora de entender cómo se construyen las emociones políticas de lo que va a ser el virreinato de la nueva España y hay otros intercambios por supuesto los sabemos bien los de las enfermedades los intercambios de la biología la embolcadera de los caballos el chocolate nada menos que el chocolate como producto fundamental de la primera globalización y aquí y voy ya terminando me dirijo a la cuestión crucial que yo quiero compartir las emociones formaron parte sustancial del entrecruzamiento que llamamos globalización es verdad que la globalización la podemos reducir equivocadamente al intercambio financiero tecnológico estamos en un momento de tecnofilia global yo creo que siempre hay que preguntar ¿quién tendió primero un cable submarino para que la fibra óptica pudiera cruzar de un continente a otro? al final hay gente que se puso en comunicación que se puso a conversar hay un asombro compartido en el cual el estatuto de la humanidad se va a ir formulando sabiendo que no hay una humanidad que hay muchas humanidades y el límite de cualquier humanidad está en los tabúes cuando los españoles del siglo XVI encontraban indígenas caníbales o indígenas que practicaban el incesto señalaba inmediatamente aquí no hay humanidad estos son estos no son indios de paz estos son indios de guerra y de acuerdo con la formulación jurídica que viene de tiempos aristotélicos y del derecho romano a los indios de guerra se les puede convertir en esclavos de modo que donde está el límite de la humanidad está el límite también de la capacidad de asimilación de las costumbres y de las creencias por supuesto la formulación del asombro dio resultados extraordinarios de manera muy rápida apenas un par de imágenes esta es una imagen que está guardada en el museo del prado fíjense en estos tres príncipes mulatos súbditos de Felipe II ese es el retrato de Francisco de Arobe con sus dos hijos de 22 y 18 años llamados don Pedro y don Domingo la monarquía española el imperio español se construía a través de conversaciones y negociaciones que formulaban entornos de lealtad por eso le mandaron a Felipe II de regalo el gobernador de Quito esta imagen fascinante de los mulatos con los cuales formaban parte de la élite imperial de la misma manera que había ocurrido en la antigua Roma poco a poco la humanidad encuentra entonces estatutos de orden de estabilidad de abundancia quizá la humanidad empieza a ser una y se hace en ese sentido previsible en el Brasil holandés de 1630 1640 esta imagen de una mulata vallana lo que está exponiendo es precisamente la celebración del exotismo domesticado no va a tener nada que ver con por supuesto el siglo XIX de modo que las emociones de esta etapa final fíjense en esta imagen de Panamá en fiestas en 1748 o el paso del providencialismo a la incertidumbre o a la certidumbre científica en toda esa transición hacia la determinación de lo que es humano y no es humano por supuesto se produce también un momento crucial en el cual las cuestiones van a quedar razonablemente decantadas en el sentido en que hay instituciones de mediación cultural y científica en la cual vamos a decir que lo que es humano y lo que no es humano se puede derivar en un protocolo en un cuerpo legislativo o puede sencillamente ser domesticado tenemos aquí en Málaga estos maravillosos jardines llenos de palmeras que vienen de los trópicos es una ciudad absolutamente maravillosa ¿cuál es el código cultural? ¿cuál es el paisaje cultural que hay detrás? evidentemente estrategias de domesticación de las plantas de los animales de las miradas y a fin de cuentas también estamos en Europa en 2020 el proceso de metropolización el proceso de imperialización no tiene que ver con una dinámica centro-periferia tiene que ver con cómo la periferia comillas toma también el centro Europa es muy global desde mucho antes de lo que nos podemos imaginar todo esto cambia en el siglo XVIII de manera muy radical ciertamente el siglo XVIII español tiene que ver con el paso de una monarquía compuesta o compacta a una nación imperial en Europa y en América la Constitución de Cádiz declara que la nación española está formada por los españoles de ambos ministerios por los españoles americanos y por los españoles europeos son emociones políticas nuevas felicidad lealtad comunidad desde luego también el ajuste de las infraestructuras urbanas aquí está el Palacio Real o fíjense en nuestro Museo del Prado se cumplieron 200 años y me gusta mucho recordar siempre que ese edificio antes que ser Museo del Prado felizmente iba a ser la Academia de Ciencias y que el Jardín Botánico está ahí por algo no precisamente para alegrarnos la vida que también sino para integrar ese vértice americano global de la monarquía española de finales del siglo XVIII en una capitalidad madrileña por fin digna de tal nombre ahí tenemos en Sevilla el Archivo de Indias como manifestación del manejo del pasado como certidumbre del presente y del futuro o el Gabinete de Historia Natural 1772 el edificio de la actual Academia de Bellas Artes de San Fernando que tenía que servir para celebrar el arte y la naturaleza al mismo tiempo ¿Quiere eso decir con ese proyecto político también tan definido de una nación imperial española en marcha a partir de 1770 ¿quiere eso decir que el problema de la humanidad se había resuelto? No evidentemente no en 1781 82 cuando se funda el Archivo de Indias un extraordinario explorador español Francisco de Requena intenta convencer a los miembros de la Secretaría de Indias que en realidad los indígenas caníbales que hay en la Amazonía pueden ser excelentes aliados de su majestad desde luego peores que los portugueses para él no hay absolutamente nadie y si resulta que son caníbales dice él en lenguaje nuestro porque no tienen otro remedio y si en realidad estas pobres gentes con las que yo vivo y a quienes observo en realidad no tienen más remedio que practicar el canibalismo porque aquí no hay proteínas la explicación de la antropología funcional de Marwin Harris lo que es absolutamente fascinante es que un ingeniero militar ilustrado fuera capaz de saltar esa barrera que es el propio tabú para intentar explicar por qué esta gente tenía esas malas costumbres y por lo tanto podía ser reeducada para evidentemente dejar este feo vicio que es como ellos lo llamaban de practicar el canibalismo creo yo también que estamos en un contexto en el cual el buen salvaje russoniano podía estar muy bien en Ginebra y alrededor de Rousseau como una invención ideológica que no tenía nada que ver con la realidad porque los marinos españoles como los ingleses sabían muy bien que desde luego el buen salvaje no existe fijaros en este fascinante mapa de la primera Australia Nueva Holanda cuando bueno la expedición Malaspina llega allí en 1790 91 un mundo por supuesto de robustez urbana de conexión global Manila y también de fortaleza científico técnica en el cual sin embargo el nuevo debate el debate definitivo sobre la humanidad está ya si me permiten la frase a la vuelta a la esquina y con esto termino en 1785 el 85% de la población del actual Haití de Santo Domingo el Santo Domingo francés estaba compuesta por esclavos es verdad que esto es una adaptación a la expulsión de 1763 de los franceses del mundo americano en 1790 algunos capataces jamaicanos convocan a bueno pues a quienes tienen contacto con los esclavos de otras plantaciones en un lugar muy importante para la historia de la esclavitud y para la historia del Caribe que es Bosque Caimán les ha llegado una noticia importante y la quieren compartir con los otros capataces de las plantaciones el buen rey de Francia Luis XVI ha mandado una carta desde París donde parece que hay algún desorden en que entrega la libertad a sus buenos servidores los esclavos de Santo Domingo pero parece se han enterado que la carta ha sido escondida por el gobernador en ese momento comienza la modernidad política no en París en 1789 en la más o menos caótica liberación de la cárcel de la Bastilla que era una cárcel para los aristócratas porque había cárceles para aristócratas y cárceles para todos los demás más allá del mito revolucionario francés sobre la toma de la Bastilla porque en este momento se empieza a debatir la cuestión crucial de dónde se cruza la etnicidad con la libertad política el continente de color que señala Alejandro de Humbold en la América española en 1803 4 o 5 va a tener libertad la misma libertad que los europeos contemporáneos están atribuyéndose y que están experimentando el color de la piel como encaja en la naturaleza y en la moderna idea de ciudadanía sabemos que hay una muy pequeña ventana de oportunidad de la revolución francesa la cual 1790 93 esto se debate y se decide finalmente que por supuesto comillas las gentes de color no van a tener libertad aunque hay diputados importantísimos como por ejemplo el famoso diputado Belay asesinado poco después que es muy consciente de que el color de la piel la etnicidad no puede ser un obstáculo para la libertad de los seres humanos estas imágenes evocan de un gran pintor de Luisiana ya muerto Jacob Lorenz evocan desde la visión del sur de Estados Unidos como nos atropella las modernas emociones y como nos dejan definitivamente inmunes a la hora de definir donde estamos donde está la historia europea y donde está la historia global porque la historia de la ilustración francesa y de Napoleón llegando a Haití es la historia del terror es la historia de un holocausto es la historia de la crucifixión de los niños blancos o de las gentes de color por las tropas imperiales enviadas por Napoleón también la historia de cómo el mejor o uno de los mejores ilustrados producidos por Francia que es un mulato Toussaint Louverture no entiende cómo Francia pierde porque al final también era un poco un nacionalista francés ya pierde la oportunidad de dar libertad al resto de los hombres la imagen de Jacob Lórez en esta última penúltima imagen es la llegada de la flota de Napoleón para reintroducir la esclavitud en Guadalupe en Martínica y también en Santo Domingo en 1801 y 1802 así que en ese contexto en el que nace el mundo contemporáneo según la convención de la historiografía francesa creo que podemos señalar que para finalizar las emociones modernas son el resultado de la definición de la humanidad quizá el mejor legado de los imperios en la edad moderna y en particular del imperio español tiene que ver con cómo se cuestionó qué era realmente tuvo que cuestionarse realmente qué es ser humano aunque por supuesto nos dejaran elementos nos dejaran emociones que aún hoy nos producen tanta conmoción emociones como la melancolía esta esclava de una plantación cauchera peruana en 1880 por supuesto la desesperación de Cubé de la cual hemos hablado tanto con Javier quizás al final lo que podríamos reivindicar es alguien tan moderno y tan contemporáneo y contemporáneo es quien nos mira a los ojos y nos cuenta cosas como Goya cuando en 1820 en esta imagen del tío Paquete nos cuenta que también podemos reivindicar como personas quizás también como colectividades como naciones una alegría inconsciente infantil una especie de ingenuidad aprendida para seguir aprendiendo muchísimas gracias aplausos 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 aplausos